hola buenos días cómo estás yo soy norma maldanado de petit canal y hoy vamos a hacer un proyecto bien bonito mira vamos a hacer un blog de pollito este es el primer blog de 12 que vamos a hacer porque vamos a hacer nuestro curso del bloque del mes durante todo el año cada mes el primero de cada mes te voy a poner un blog diferente para que al final del año tengamos 12 blogs y armemos una colcha linda vamos a hacer puros animales vamos a hacer cuervos gallinas ovejas pollitos y vamos a ir cambiando para que hagas una colcha de puros animales de la granja está muy divertido este proyecto porque te enseña diferentes técnicas te aviso en la descripción del vídeo te estoy poniendo todos los materiales que necesitas tanto para este proyecto como para los 12 ok entonces te voy a marcar todas las telas que necesitas para hacer todo tu proyecto completo y al final del año ya vas a contar con todas tus telas desde el principio no las uses en otros proyectos para que no se te vayan a acabar y te quedes sin tus telas para terminar tus proyectos yo te voy a sugerir que son cuartos de yarda para que los uses indistintamente en cada uno de los proyectos y lo que te sobre al final del año vamos a hacer un proyecto en guarda todas tus obras triangulitos y cuadritos y todo lo que te sobre va a estar muy divertido te va a gustar suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un vídeo que va a ser el primero de cada mes pero aparte en mi canal subo uno cada semana y aprender técnicas nuevas si quieres usar este proyecto solamente para una sola colcha pues puedes hacer la cantidad de pollitos que tú quieras y hacer una colcha de puros pollitos también te estoy poniendo las medidas del proyecto en seis y media pulgadas por si quieres hacer el proyecto por ejemplo puedes hacer este grande y cuatro chiquitos para hacer tu colcha ponerle blogs más chiquitos o para hacer por ejemplo portavasos y este lo haces una carpetita si quieres entonces vámonos a la mesa y empecemos con nuestro proyecto aquí ya tengo todos mis materiales del bloque del día de hoy que vamos a hacer el pollito si tengo todos mis blancos que te los estoy disponiendo en la descripción del vídeo todos mis amarillos el rosa que es para el ala y los dos rojos que son para el corazón y para el piquito me voy a referir a a todas mis cortes por color tú puedes usar otros colores te recomendaría usar similares porque es un pollito para que se luzca como pollito pero puedes usar otros colores y lo vas a poner como un pajarito ahora voy a referirme también a mis medidas en pulgadas sin embargo te estoy poniendo la conversión a centímetros dentro de tu descripción del vídeo por si tú decides usar las medidas en centímetros que tenemos que empezar a armar nuestras piezas entonces primero vamos a armar nuestro corazón como vamos a hacer nuestro corazón bueno vamos a usar los cuadritos de una pulgada y media con el derecho de frente a nuestros derecho de abajo y vamos básicamente a usar así nuestros cuadritos ahorita te voy a decir cómo los vamos a pegar y los de dos y medio entonces así vamos a hacer nuestro corazón luego vamos a ver el resto de nuestras piezas mientras tú ya las tienes cortadas y luego nada más las vamos a usar para armar nuestro pollito como vamos a hacer nuestro corazón bueno vamos a hacer una costura para hacer las puntas de nuestro corazón primero vamos a usar dos cuadritos de una pulgada y media y los vamos a poner del lado izquierdo de nuestros dos rectángulos rojos y cómo vamos a hacer vamos a hacer una una línea en el centro y por esa línea vamos a coser por la línea le voy a dar una costura y aquí te veo mira ya le di una costura justo por la línea ahora que voy a hacer bueno voy a cortar mi esquina un cuarto de pulgada afuera de mi línea te fijas mira un cuarto de pulgada afuera de mi línea aquí cortamos este hilito y qué voy a hacer bueno la voy a marcar con mi uña o la puedes planchar con la costura detrás de la tela oscura sí como es un cuadrito chiquito voy a usar mi uña para marcarla ahí está ahora del otro lado sí ya quedaron mis dos cuadritos pegados de este lado ahora voy a usar mis otros dos cuadritos de una y media por una y media y los voy a volver a poner en la otra esquina te fijas y así de frente el derecho de frente al derecho de mi rojo si tu blanco no tiene derecho ni revés no te tienes que fijar y qué voy a hacer bueno voy a marcar otra línea de esquina a esquina y la voy a coser justo aquí te fijas porque tuve que planchar la anterior porque va a pasar encima de la anterior que acabamos de pegar entonces necesitamos que esté bien bien planchadita bien marcada si marca la muy bien con tu uña entonces le voy a pasar la costura y aquí te veo aquí ya cosí mi cuadrito te fijas muy bien igual lo voy a cortar un cuarto de pulgada afuera de la costura te fijas y lo voy a volver a marcar con mi uña con la costura detrás de la tela oscura lo marcó muy bien ahora de este lado igual corto y marco mira ya se está empezando a notar la figura del corazón ahora que voy a hacer bueno mis cuadritos de dos y a pulgadas que miden el mismo ancho que mis rectángulos los voy a poner en la parte de abajo y voy a poner para hacer la figura de mi corazón una línea cargada hacia la derecha de esquina a esquina y otra línea de esquina en esquina cargada a la izquierda y las voy a coser por la línea y mira que voy a terminar formando entonces les doy la costura y te veo aquí en la mesa ya tengo aquí mi cuadrado cosido por la línea y voy a cortar justo a un cuarto de pulgada afuera de micos de mi costura y voy a marcar muy bien con la costura atrás del corazón o de la tela oscura puedes planchar igual voy a hacer el otro lado este blog tú lo puedes hacer separado y mira qué bonito te queda ahora qué vamos a hacer bueno vamos a coser el centro marco muy bien mis puntas de mis triángulos que están acá y que van a coserse una con la otra te fijas muy bien entonces aquí lo que voy a hacer es voy a poner mi alfiler y alfiler justo en la costura para que salga en la costura del otro lado igual acá mi plumón se borra con la plancha así que no nos preocupamos justo aquí y salgo en la costura mira aquí no está coincide perfecto ahí está en la mera costura y le voy a pasar una costura a un cuarto pulgada acomodo muy bien mis piezas entonces le doy la costura y aquí te veo ya está mi corazón mira qué lindo quedó si ya lo planche si estas las habíamos marcado con la uña ya las termina planchando pero la costura central si me aseguré de plancharla bien abierta para que me quede súper definido mira cómo están mis esquinas bien bien definidas ahora esta separación es un cuarto de pulgada entonces cuando tú cosas esta pieza y pases por aquí tu máquina no te vas a llevar las puntas de tus triángulos entonces no se van a ver cortados este cuadrito este blog es el primero de nuestro blog del pollito y ahora lo vamos a cuadrar nos tiene que quedar de cuatro pulgadas un cuarto aquí lo acomodo con mi regla mido cuatro pulgadas un cuarto y justo me queda aquí me aseguro que quede bien bien derechito asegúrate que te quede un cuarto de pulgada de la punta de tu corazón hacia afuera y ahora el otro lado aquí ya como este lado ya está cuadrado la línea tiene que coincidir perfecto ya termina mira qué bonito que es muy bien ya tenemos nuestro corazón ahora que vamos a hacer bueno vamos a armar el piquito el blog del piquito del pollito vamos a tomar nuestra tira de ocho y medio por dos y medio pulgadas y nuestro cuadrito café de una y media por una y media y lo vamos a pegar en esta esquina porque el cuerpo del pollito va a quedar de este lado y este va a ser el pico lo que vamos a hacer es vamos a marcar una línea igual en triángulo justo de esquina a esquina y por ahí vamos a pasar una costura así nos va a quedar el piquito del pollito voy a pasar la costura y te veo aquí en la mesa aquí yo ya pasé la costura por la línea que marqué y la corte a un cuartito de pulgada afuera de la costura ahora que voy a hacer bueno voy a marcar o planchar mi pieza con la costura detrás de la tela oscura y así va a quedar el pico de mi pollito ahora vamos a armar el cuerpo de mi pollito y vamos a armar diferentes blogs primero mira te explico vamos a usar la tira de dos y media pulgadas por ocho y media y le vamos a poner un cuadrito acá abajo y vamos a marcar una línea de esquina a esquina y así la vamos a coser te voy mostrando para que te des una idea y ahorita voy a coser todos los cuadritos así va a quedar más o menos voy a poner esta capa que no se me desdoble luego esta tira de dos y media por cuatro y media va en esta parte de mi pollito y no necesita que le cosa nada y esta tira de dos y medio por cuatro y medio tampoco necesita que le cosa nada para hacer la alita de mi pollito necesito los dos cuadros amarillo y rosa que voy a hacer bueno los voy a pegar uno con el otro voy a marcar una tira de esquina a esquina marcó mi ángulo de 45 grados porque este es más grande y necesito ser muy exacta y también aquí le voy a pasar una costura para que me quede así ya que la corte luego mi pieza de cuatro y medio por ocho y medio la voy a poner en esta parte de acá y le voy a poner el cuadrito blanco de dos y media por dos y media en esta esquina y voy a marcar una línea diagonal de esquina a esquina a esquina y así la voy a coser me voy a la máquina a coser esta pieza esta pieza y esta pieza y te veo ahorita aquí en la mesa mira ya tengo cocidas aquí mis piezas si le pase una costura justo por la línea a las tres que voy a hacer igual cortar un cuarto de pulgada hacia afuera de mi pieza y la voy a marcar con la costura atrás de la tela oscura puedes usar tu plancha yo voy a usar mi uña esta es la primera está a un cuarto de pulgada afuera de la línea y la marco ahorita para que te des una idea y está también hacia afuera un cuarto de pulgada de la costura ahora estas piezas las tengo que planchar muy bien ahorita para pegarlas como las voy a pegar bueno voy a primero las voy a planchar muy bien aquí ya planche mis tiras mira planche está muy bien con la costura detrás de la tela oscura está con la costura detrás de la tela oscura aquí puse la costura detrás de la tela del amarillo y aquí puse la costura detrás de la tela amarilla y así voy a armar ahora primero vamos a armar el cuerpo de nuestro pollito como te comenté para coser un blog primero tenemos que crear tiras para poderlas pegar juntas estas no las podemos pegar aquí por ejemplo si yo pego está aquí y luego yo pego está acá ya no voy a tener espacio para pegar bien está aquí entonces qué voy a hacer bueno esta es una tira que ya tengo armada esta es otra tira que ya tengo armada voy a armar mi tercera tira y ya tengo esta tira armada entonces aquí voy a poner una costura para armar mi tira y ya pegar mis cuatro tiras entonces te veo en la máquina mira vamos a pegar el cuerpo de mi pollito entonces la parte de arriba la voy a pegar la alita del pollito tiene que quedar a la izquierda abajo entonces voy a acomodar mis piezas y las cosas y acá la coso y acá la coso mira cómo quedó mi tira ya quedó si mira ya la planche con la costura bien marcadita abierta para que me quede muy bonita mi tira ahora qué voy a hacer bueno voy a coser esta tira con esta esta tira con esta y luego las tres con esta y voy a armar mi pollito completo entonces te veo en la máquina y Gracias por ver el video. Ya tengo aquí el cuerpo armado, pero lo que voy a hacer es le voy a dar forma de pollito. ¿Qué voy a hacer? Bueno, aquí tengo mi cuadro de 6 y media pulgadas que voy a pegar en esta parte. Y voy a marcar una línea de lado a lado. Ahora, ve guardando todas tus sobras porque puedes hacer otro proyecto con ellas. Mira cómo voy a acomodar aquí mi regla, mi ángulo de 45 grados porque es una pieza grande y no quiero que se me deforme mi pollito. Y le voy a hacer una línea diagonal. Por la línea voy a coser y voy a planchar para que me quede así el cuerpo de mi pollito. Bueno, entonces le doy la costura y te veo aquí en la mesa. Ya le di la costura. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, como está grande, lo voy a cortar con mi regla. Ahora, entonces, de la línea hacia afuera va a ser un cuarto de pulgada. Y lo corto. Te digo, no tires todas tus sobrantes porque puedes hacer un proyecto con todas tus sobras. Acuérdate que estamos haciendo el bloque del mes y con estos cuadritos o estos triángulos los puedes usar para otro proyecto que necesites. ¿Sí? Entonces, guarda todas tus sobras para ver qué haces con ellas y no las tires. Las puedes necesitar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a planchar con la costura detrás de la tela oscura. Mira qué bonito me quedó mi pollito. Lo plancho y te veo aquí. Mira cómo me quedó mi pollito. Y la costura ya la planché detrás de la tela oscura. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a terminar de armar nuestro bloque. Aquí vamos a pegar nuestro corazón y acá vamos a pegar la base para las patitas de mi pollito. Puedes, por ejemplo, ya que esté cosido, vamos a marcarlas y las cosemos en negro, en línea recta, para que queden marcadas. Y el ojito también lo puedes marcar y ahorita lo vamos a hacer. Como te comenté, vamos a hacer una tira y otra tira. Entonces, vamos a coser nuestro corazón a nuestra tira de ocho y medio por cuatro y medio para pegarla luego con nuestra tira de nuestro pollito. Le doy la costura, la plancho y te veo aquí en la mesa. Muy bien. Aquí ya tengo mi tira de abajo cosida y planchada con la costura abierta. Y aquí tengo la tira de arriba, que es el cuerpo de mi pollito, que los voy a juntar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver las costuras que coinciden y les ponemos un alfiler donde empieza la costura y donde está la costura del otro lado. Igual de este lado. Por eso, la importancia de respetar el cuarto de pulgada en las costuras, porque así nos aseguramos que cuando vayamos a hacerlas coincidir, coincidan perfecto. Le voy a pasar una costura aquí y voy a pegar mi pollito. Mira qué lindo quedó. Ahora lo vamos a terminar, lo vamos a planchar con la costura abierta. Sí, vámonos a la plancha. Muy bien. Vamos a abrir nuestra costura. Y vamos a marcar muy bien. La vamos a abrir para que se marquen muy bien todos los triángulos y todas las costuras. Sí, nos aseguramos que nuestras costuras queden bien, bien planchaditas. Y aquí ya lo planchamos de este lado. Muy bien. Ya terminamos nuestro blog de pollito. Mira qué bonito nos quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cuadrarlo para que nos quede del mismo tamaño, de 12 y medio pulgadas. Y así cuando hagamos todos nuestros blogs del bloque del mes y los peguemos, pues ya estén todos del mismo tamaño. Tengo que medir que mida 12 y media. Si se te va un poquito más chiquita, no importa, lo que tienes que hacer es que todos tus blogs sean iguales. Luego a veces uno cose los blogs, las costuras un poco más grandes y hace que se te reduzca un poco tu blog. Entonces, todos tus blogs los cuadras iguales. Este está de 12 y medio. Y nada más le estoy quitando las pancitas que me sobran. Sí. Y ya me quedó. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a cambiar el hilo de mi máquina y le voy a coser las patitas con un hilo café. Pero primero las voy a dibujar con mi plumón que se borra con la plancha. Y el ojito se lo voy a poner también. Este lo puedo hacer con manos libres o pegarle un botoncito. Mira. Le puedes pegar un botón chiquito. O le puedes dar una costura. Mira, aquí tengo un botón café. Aquí. Se lo puedes pegar. Y ya te queda tu pollito. O le puedes dar una costura con tu máquina en manos libres. Entonces, vamos a coser las patitas. Yo le puse hilo café en la parte de arriba. Y le puse una puntada doble para que se vea la patita bien oscura. Sin embargo, si tú no tienes puntada doble, puedes, pues, nada más volverla a pasar. Mira qué lindo quedó. Ya lo acabamos. Quedó hermoso. Mira, le puse costura doble en las patitas. Y le pegué un botón en el ojito. Mira qué bonito. Ya acabamos nuestro primer blog del mes. Si quieres empezar el proyecto, suscríbete a mi canal para que vayas recibiendo noticias cada vez que suba el siguiente blog, que va a ser el primero de mes de cada mes. Y al final del año vamos a tener nuestros 12 blogs de animalitos y vamos a hacer nuestra colcha. Si tienes alguna duda, mándame tus comentarios y con mucho gusto te los contesto. Pues este fue un proyecto más de Norma Maldonado para Petit Canal. Nos vemos la próxima clase.